Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal y hoy vamos a ver el análisis y la instalación del potenciómetro de Stage Stage es un potenciómetro de biela izquierda tenemos tres tipos de potenciómetros en el mercado los que dan la potencia de una sola pierna como este de Stage que nos daría la potencia de la pierna izquierda tenemos aquellos que nos dan la potencia total pero no nos dice cuánto nos está dando cada pierna y tenemos aquellos potenciómetros en tercer lugar que nos dicen la potencia que está desarrollando cada una de las piernas probablemente alguno se esté preguntando si supone un inconveniente que solo tengamos la potencia de una de las piernas realmente no, vamos a ver, casi todo el mundo nadie pedalea exactamente igual con las dos piernas siempre suele haber un desequilibrio, igual esta tiene el 49% de la fuerza y esta 51, 48, 52, 47, 53 pero no suele haber variaciones mucho mayores entonces en principio no hay absolutamente ningún problema además lo importante es que siempre nos va a medir la potencia de esta pierna sea X, sea más o sea menos que esta pero al final va a ser nuestra referencia para el entrenamiento que luego nos lo multiplique por 2 luego no supone ningún inconveniente a la hora de entrenar que la potencia que mida venga solo de una pierna si es verdad que probablemente cuando vayas a comparar las gráficas de potencia de un potenciómetro que mide la potencia total y uno que mide el de la potencia de la pierna izquierda lo multiplica por 2 puede haber una pequeña variación en los valores absolutos ejemplo, tenemos un potenciómetro de buje de rueda que nos está dando una cifra de 250 vatios y luego Stace nos está dando 240 no hay ningún problema siempre y cuando ambos potenciómetros sean fiables en sus propias mediciones que uno de 250 y otro de 240 normalmente es inapreciable pero alguno dirá joder, pero es que este que mide justo 250 bueno, puede ser que en la pierna izquierda tú tengas un poquito menos de fuerza y al multiplicarte por 2 por eso te da esos 240 igual si te midieses solo la pierna derecha y haces más fuerza con la pierna derecha darías 260 vatios pero esto da igual no hace falta compararlo con un potenciómetro que te da la potencia total porque al final a ti lo que te interesa es la precisión y la estabilidad que te están dando los datos por tanto, para entrenar es fundamental la estabilidad de los datos la consistencia, la información si un día bajo una serie de condiciones nos está dando 200 vatios lo importante es que un segundo día bajo esas mismas condiciones nos dé 200 vatios en ese sentido el potenciómetro de Stage es muy estable y promete una precisión del más o menos 2% yo ya sabéis que llevo probablemente unos 7 meses con él y todas las pruebas que he hecho los puertos que he subido los datos que me está ofreciendo son muy estables y van correlacionados con el esfuerzo las sensaciones o lo que estoy queriendo desarrollar o entrenar en ese momento el actual potenciómetro de Stage que se vende es el de segunda generación la primera generación si es verdad que tuvo problemas a la hora de mantener estanco la pequeña pastillita que va pegada a la biela esta generación la segunda mejoraron todo el sistema de compuerta donde va insertada la pila la pila es una pila universal CR2032 de manera que estos problemas que existieron en la primera generación ahora no tienen lugar probablemente algunos se estén preguntando pero de verdad ¿cómo se mide la potencia en una biela? pues se mide por la deformación de la misma aunque a nosotros no nos lo parezca a nivel micrométrico se están produciendo deformaciones cuando estamos aplicando fuerza sobre esa biela y lo que hace la pastillita que va pegada a la biela como podéis ver pues mirad fijaos si aquí lo veis en el dibujito y ahora lo vamos a ver en imágenes lo que está haciendo esta pastillita es medir la deformación de la biela y con una serie de algoritmos nos calcula la potencia por ejemplo un aspecto relevante en los potenciómetros es la temperatura ya que la temperatura influye mucho en los materiales influye en la manera en la que estos se deforman o se dejan de deformar entonces es importante que el potenciómetro sea preciso a la hora de captar las variaciones de temperatura para ir ajustándose el mismo a captar la potencia y calcularla correctamente nos pongo un ejemplo imaginaos que vamos a subir un puerto de mil metros de desnivel y aquí estamos a 25 grados y aquí a cero y en menos de una hora hemos hecho una bajada de menos 25 grados que es una absoluta barbaridad es posible que un potenciómetro en esas condiciones se pueda volver un poco loco porque tiene que ir calculando continuamente esa bajada de temperatura para ir calculando la potencia en la primera generación por lo visto y como dice el bloguero de referencia DC Rainmaker que había más problemas a la hora de mejorar o de o de tener suficientemente desarrollado este algoritmo que calculaba como variaba la temperatura pero que ha sido un aspecto corregido enormemente en esta segunda generación al final es un aspecto de software ya no propio de hardware y actualmente cambia y hace los cálculos de una manera muchísimo más precisa y en cualquier caso siempre en todo momento podéis calibrar un potenciómetro lo normal es que tu un potenciómetro le calibres cuando vas a hacer una salida y nada son 4 segundos le calibras y ya se queda calibrado a esa temperatura si un día notaseis que hay una variación enorme de temperatura y que igual los datos no os concuerdan no pasa nada en un momento en 10 segundos calibráis el potenciómetro y a partir de ahí empieza a medir de manera muchísimo más precisa otro aspecto importantísimo de este potenciómetro y que a mí me gusta muchísimo es que se puede comunicar por Bluetooth Smart y por Ant Plus actualmente tanto en dispositivos para el deporte como cualquier tipo de Watched o Wearable de Smart Watch existen dos protocolos de comunicación Bluetooth Smart que suele estar muy asociado a los productos de Polar y Ant Plus que suele estar asociado a productos de Garmin pero luego tienes diferentes compañías que trabajan con uno o con otro y luego tienes soluciones como este potenciómetro que se comunica por las dos tanto por Bluetooth como por Ant Plus ¿qué significa eso? que si tú tienes un receptor que solo acepta Bluetooth vas a poder coger la señal perfectamente si tu receptor es un Garmin y solo recibe Ant Plus la vas a poder comunicar perfectamente de hecho este potenciómetro viene con una aplicación móvil donde tú puedes ver el estado de la batería puedes mirar las actualizaciones del firmware y puedes hacer ajustes y calibraciones y eso lo puedes hacer a través del Bluetooth y luego con tu Garmin te comunicas a través de Ant Plus y ese aspecto me gusta muchísimo por tanto principales ventajas que podemos encontrar en esta biela es muy ligera 20 gramos un peso totalmente inapreciable utiliza la CR2032 que es una pila universal en el caso de este potenciómetro te promete una autonomía unas 200 horas sin problema se cambia muy fácilmente con una moneda abres la tapa y metes la siguiente pila y a correr sigue siendo una de las opciones más económicas del mercado no es probablemente ahora mismo la más existen otras soluciones que ya pueden estar en torno a los 400 euros como el 4i pero sigue siendo una solución muy económica y esta es importante es muy fácil de instalar y lo vamos a ver a continuación aquí tenéis la biela esta es una demo que me ha prestado Stage para poder hacer esta review lo importante que tenéis que tener en cuenta cuando la escojáis es la longitud de vuestra biela tenéis que mirar si son de 170 172,5 175 para elegir la correcta como veis esta es la tapita que se abre muy fácilmente para meter la pila CR2032 y esta es la pastilla que nos mide la deformación de la biela en este caso es una biela dultegra aquí tenéis el perfil veis que es muy una cosita muy chiquitita muy delgadita muy pequeñita y que apenas abulta os voy a comentar un detalle cuando vaya a instalar la nueva biela que es como se quita un tapón cuando no tienes la llave para quitar el tapón de la biela ahora lo vamos a ver otro consejo que os voy a dar es cuando vayáis a quitar la biela anterior puede que esté muy fuerte y tengáis que hacer muchísima fuerza o darle unos golpes secos bueno yo utilizaría un martillo de estos de caucho para no dañar la biela que le podéis dar sin problema es caucho es goma y es una buena manera para sacar con unos golpes secos la biela antigua en primer lugar vamos a insertar la biela aspecto muy muy recomendable siempre y que tenéis que tener en cuenta es que cuando le quitéis el pedal a la biela vieja quitarle el pedal con la biela puesta porque si no os va a costar mucho bueno biela para adelante y lo que tenemos que hacer es insertar nuestra biela para insertar la biela nueva veis que tiene ahí un juego de ranuras una más anchita y otra más estrechita y con eso vamos a poder colocarla en la dirección apropiada y como tiene que ir colocada tenemos vamos a buscar que no tenga holgura vale detalles primero vamos a ir apretando la biela en este caso la biela tiene un tornillo por este lado y otro vamos a apretar la biela primero un poquito por un lado me paso y luego otro poquito por el otro lado vale este es el tapón que os comentaba que va aquí insertado y que cuando no tienes la llave pues puede ser complicado de sacar y es una tontería porque es un tapón que va a rosca no penséis que tiene ningún secreto en especial está un poquito pendiente todavía de meterle pero no tengo la llave extractora pues muy bien chicos hay una solución muy fácil muy sencilla muy efectiva que es coger todo el conjunto de llaves Allen que tienes que suelen venir en el estuche las metes ¿veis como las estoy metiendo? metemos el conjunto de llaves mira pues me sobra a ver no ahí está las metemos todas y ya con esto he fabricado una manera de meter el tapón ¿vale? lo vamos a acabar de apretar lo que he dicho primero apretamos un poquito este tornillo y luego apretamos otro poquito este lo ideal pues tener una llave dinamométrica aquí te indica la fuerza newtons a lo que lo tienes que apretar y lo clavas sería una precisión de cirujano en mi caso yo no tengo llave dinamométrica pero me fío de mi precisión ya solo nos queda poner el pedal es una cosilla muy sencilla con el adaptador apropiado no vais a tener ningún problema bueno aquí tenéis la aplicación nos ha detectado por bluetooth el móvil veis que nos aparecen ahí dos rayitas es el modelo web si no se mueve y está aquí todo el potenciómetro se apaga mira nos ha venido muy bien esto que pase ahora nada en cuanto lo movamos bueno la aplicación nos sirve sobre todo para ver aquí debajo el estado de la batería lo veis en la parte inferior y para ver si hay alguna instalación del firmware si me he dado cuenta voy a ir para atrás que esta señal que veis aquí de las barritas en cuanto te alejas un poquito bajan echando leches pero bueno no he tenido ninguna ninguna vez ningún problema de corte de señal trabajando con el Garmin vamos a por el Garmin y le echamos un vistazo bueno aquí enseguida nos aparece sensor de potencia calibrar yo le tengo puesto que cada vez que cojo el Garmin me indique si lo quiero calibrar le voy a dar que si y lo único que tienes que hacer para calibrar es poner la biela vertical para abajo vale le damos calibrar no suele dar un valor cercano a 900 la calibración la hace un poco en función de la temperatura mira 890 y con esto ya tenemos calibrado recordaros que ahora mismo con el dispositivo Garmin nos estamos comunicando por Ant Plus y anteriormente con el teléfono móvil por Bluetooth en el Garmin posteriormente si queremos ver nuestro potenciómetro con ir a configuración sensores veríamos aquí que tenemos el del potenciómetro lo señalamos lo podemos desactivar viene el nombre lo podemos calibrar siempre que queramos esto es lo que decía imaginaos que hay una variación de temperatura enorme y lo quieres calibrar en plena marcha vienes aquí lo calibras y ya está hecho ahora entrenar yo normalmente aquí lo veis tengo la potencia 3 segundos y el tanto por ciento del FTP pero bueno luego tengo más pantallas relacionadas con la potencia normalizada luego tengo otra por ahí con potencia 10 segundos bueno eso es un poquito a lo que cada uno quiera entrenar igual que entrenamos por zonas de frecuencia cardíaca o las hemos estado viendo podemos entrenar por zonas de potencia de una manera mucho más precisa señores hasta aquí el vídeo review instalación del potenciómetro States espero que os haya gustado que seguramente y por lo que habéis comentado algunos lo estabais esperando con ganas para poder haceros una idea de cómo funcionan estos cacharritos si es fácil de poner o de quitar o cómo va una cosa muy buena que tiene este potenciómetro es que habéis visto que es muy sencillo de colocar y no tiene ningún misterio es un aparato fiable ayuda muchísimo a entrenar ya hemos visto que la potencia es una medida mecánica que no fisiológica como el corazón y que nos ayuda a entrenar de una manera muy eficiente eso no significa que no se pueda entrenar ni muchísimo menos por frecuencia cardíaca y no significa ni muchísimo menos que no haya que tener en cuenta la frecuencia en todo momento pero entrenar por potencia nos aleja un poco de las posibles variaciones indeseadas de la frecuencia cardíaca ya sea por cansancio o estrés nos permite afinar muchísimo el entrenamiento adaptado a nuestro nivel y lo que podemos mover o dejar de mover y la fuerza que podemos dejar de ejercer así que nada chicos espero que os haya gustado mucho la review espero vuestras valoraciones en los comentarios no olvidéis darle like al vídeo no olvidéis suscribiros porque suscribiros no olvidéis suscribiros que son cursos que ayudan mucho por favor chau chau